Hoy me desperté con un concierto Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios De un extremo al otro resonó Era la creación, toda la creación Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Uno mi corazón Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor 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 Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu amor Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu amor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu amor Dame tu amor Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Y supe que me amabas Y supe que me amabas Yo lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Y estoy aquí, amado de mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí No pueden ver, te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Tú estás aquí 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 Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí 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 ¿Por qué no levanta sus manos ahí? Tú estás aquí, Jesús Mi corazón lo sabe Tú estás aquí, Jesús Mi corazón lo siente Tú estás aquí, Jesús Y me deleito en Ti Tú estás aquí, Jesús 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 Maravilloso Jesús 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 declara su nombre Jesús 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 Tú estás aquí Jesús 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 ¡Gracias! Levanta tu aplauso delante de él Buenas noches, Dios les bendiga 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 Aunque había silencio se escuchaba una canción Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras, un lenguaje sin palabras Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios Y es tu misericordia Y es tu misericordia de tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia Y es tu misericordia de tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Darte el honor Darte el honor Darte el honor Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu especial Dame tu poder Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me ama Y supe que me amabas, aunque huí Y yo lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Me supe que me amabas, lo entendí Me supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Me supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Y estoy aquí, amado de mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí, amado de mi corazón Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Y estoy aquí, amado de mi corazón Tú estás aquí, amado de mi corazón Tú estás aquí, amado de mi corazón Y estoy aquí, amado de mi corazón Y estoy aquí, amado de mi corazón Sé que estás aquí, amado de mi corazón Sé que estás aquí, amado de mi corazón Y estoy aquí, amado de mi corazón Y estoy aquí, amado de mi corazón Y estoy aquí, amado de mi corazón Tú estás aquí, amado de mi corazón Tú estás aquí, amado de mi corazón Tu majestad, Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí, Tú estás aquí 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 Jesús 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 Declara Su nombre Jesús 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 Tú estás aquí Jesús 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video